Hablando de banco, antes de otra sorpresa, porque me parece que casi tenemos el final del programa. Ese combo es extraordinario porque tiene que ver con la historia personal de Fanny, pero también con la historia del fútbol femenino. Ese partido en la bombonera el día del 5 a 0, que vos además entras desde el banco reclamando a una compañera y metes un hat-trick. Te llevaste la pelota. No paró. Una bestia. Tres goles metiste. Era un clásico en la bombonera. En la bombonera. En el estadio de Alberto J. Armando. Pero además el primer clásico profesional. Televisado. Todo, todo. Estás en los libros. La verdad que ese día no había la hora que llegué, pero eran tantas las ganas de estar ahí, de ver cómo era todo para disfrutarlo, más allá de si jugar o no. Yo sabía que estaba ahí con mis compañeras, con el equipo, y el estar en ese vestuario, salir de ese túnel, cada escalón y saber que pasaron grandes figuras del equipo de Boca y ser parte de esa historia en el femenino a futuro. Yo digo, el día de mañana me voy a acordar este y va a ser algo hermoso. Y creo que me merecía esto por todo el trabajo que hago en lo personal. Siempre sacando, si me llamaban de un River o de un Boca, como les cuento, amo el fútbol. Y lo hice sin darme cuenta a que iba a llegar a todo esto. O sea, vos me decís, vamos a jugar al campito como dice mi hermano. Yo voy. Ahora no, porque soy profesional. Me tengo que cuidar. Tengo un equipo en el cual cuenta conmigo y yo lo respeto y mucho. Así que nada, disfrutar eso. Pero nada, fue lo más. Y mirá que jugué partidos. Jugué partidos, miles de partidos en cancha de tierra, barro, pozo. Pero el haber entrado a esa cancha y haber logrado lo que logré fue mi mejor partido y lo voy a seguir sosteniendo. E inolvidable para mí porque creo que todo el camino que recorrí ahí fue el combo que terminó de... ¿Qué pasó en tu cabeza cuando aparecieron los goles? Te vino tu viejo, tus hermanos, tus hijos. Cuando entraba la pelota al arco, tus compañeros... Sí, porque los gritaban y las de arriba también las puteaban. ¿Pero se te pasa la vida por delante, Fanny? Yo jamás pensé... A ver, cuando yo supe que iba al banco, yo positivo igual, alentando a mi equipo. Es más, estaba en ese banco, parecía una Ferrari. Dejame sentar acá. Se veía la platea, la gente que nos fue a ver y a pensar que fue el martes. La verdad que no toda mi familia pudo ir porque era un día de semana, se complicaba con el tema laboral. Pero televisado, te tocó entrar como dice Damián al... Entré, está mis hijos, mi mamá, que yo ese día con mi hermana más chica, mi compañero y tenía miedo. Yo estaba en el banco y aunque ustedes lo creen, era pensando en mi mamá. El bobo. Mi mamá gritaba. Después me entero de esto. Mi mamá gritaba que esto que el otro. Y ella, dice mi hermana, la más chica, que mi mamá dijo que yo iba a poner tres goles. ¡Ah, va! Margarita, que sabía todo. Margarita, decí que iba a pasar con Jaquimate, que no tenemos que terminar. ¿Te le fe? No, no, no. Ella es un cristiano y tiene una fe. Ah, mirá. Yo no voy a la iglesia, pero sí, también tengo mi fe en Dios, pero... O sea, que de arriba te iluminó. Yo creo que sí, y sanamente lo digo. Y dice que cuando yo hice los goles, dicen que después se dieron cuenta que era mi mamá. Y todo el mundo contento. Claro, al principio gritaba y no me quedaba. ¿Qué haces? Te quedo para de gritar, claro. Y después cuando vieron que era mi mamá, cuando hago loco, ¡Ah! Toda la gente chocha con ella, ella contentísima. Y yo esa alegría de ella y a la vez, viste, que miedo que no me llame. Y me llaman, che, Fanny, tú... Sí, pues yo estoy, aunque no crean, viste, me pasa. Es difícil, sí. Y emociones, y emociones. Saber que está mi mamá, viste, es complicado, sí. Y bueno, nada, y justo se lesiona mi compañera, que la verdad se recuperó y está bien. Y se dio el partido perfecto. Se dio el partido cuando me dicen, Fanny, yo me levanté, empecé a traer calor, qué sé yo. Y Melo, nada, un loco lindo del fútbol, digo yo, pero por la garra que le pone y las ganas que aprendamos. El entrenador. Sí, sí, Cristian Meloni, junto al preparador físico y cuerpo técnico, la verdad que él es muy intenso, pero para bien, para bien, Cristian. La verdad que aprendo día a día de él y, como siempre digo, por más que tenga la edad que tenga, yo todos los días voy a aprender algo y quiero aprender algo, porque para eso estamos, ¿no? Para aprender de la vida y tanto en lo que a uno le gusta y ama. ¡Gracias!